Traigo tu mirada aquí en mi corazón Oh, no me la puedo sacar Extrañarte es algo cotidiano, amor Oh, es tan puro y natural Tengo siete vidas como un gato amor Oh, desde aquí puedo saltar Mientras voy cayendo desde tu balcón Oh, yo te quiero enamorar Ay, eres una flecha que me clara el alma Eres un fantasma que no sale de mi cama Eres una trampa que me roba el tiempo en cada amanecer Eres tan bonita como una mandarina Yo quiero tu jugo, dame de tu vitamina Eres la manzana prohibida que me llama y me quiere convencer Llevo tu silencio aquí en mi corazón Oh, ya hasta aquí puedo escuchar Que me tienes ganas así como yo Oh, no te puedes aguantar Eres una flecha que me clara el alma Eres un fantasma que no sale de mi cama Eres un fantasma que no sale de mi cama Eres una trampa que me roba el tiempo en cada amanecer Eres tan bonita como una mandarina Yo quiero tu jugo, dame de tu vitamina Eres la manzana prohibida que me llama y me quiere convencer Caminito alegre, caminito alegre Caminito alegre, llévame con ella Déjame encontrarla, quiero volverla a ver Caminito alegre, no hagas que se pierda Que muero de pena, si no la vuelvo a ver Eres una flecha que me traba el alma Eres un fantasma que no sale de mi cama Eres una trampa que me roba el tiempo en cada amanecer Eres tan bonita como una mandarina Yo quiero tu jugo, dame de tu vitamina Eres la manzana prohibida que me llama y me quiere convencer Eres una flecha que me clara el alma Eres un fantasma que no sale de mi cama Eres una trampa que me roba el tiempo en cada amanecer Eres tan bonita como una mandarina Yo quiero tu jugo, dame de tu vitamina Eres la manzana prohibida que me llama y me quiere convencer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!